La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, ha terminado la Semana Santa y regresa el Congreso de la República con una agenda muy intensa en una legislatura corta que tiene unos platos sustanciosos en la tramitación del plan de desarrollo, en el acto legislativo sobre equilibrio de poderes Y ahora, recientemente, después de un encuentro con los alcaldes del país, el presidente ha introducido una nueva idea para reformar, para modificar, para derogar la ley de garantías que se aprobó en Colombia cuando estaba vigente la reelección Pero no solamente para la reelección, para definir las condiciones de ejercicio de la administración pública en los distintos niveles cuando están en curso las campañas electorales Se generó una gran polvareda en vísperas de la Semana Santa y ahora, convocado nuevamente el Congreso después del receso de la Semana Santa, está sobre la mesa este tema 2 Nosotros invitados, invitados altamente calificados para que podamos analizar las implicaciones de esta propuesta presidencial y para que podamos mirar hacia adelante cuál puede ser su futuro Me da mucho gusto saludar a la doctora Alejandra Barrios, directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral, que es la organización más caracterizada en la lucha por las buenas prácticas electorales, por la transparencia electoral Doctora Alejandra, bienvenida No pues Juan, muchísimas gracias por la invitación y siempre un placer estar aquí en su programa Muchas gracias, terminó aterrizaje directo de la Semana Santa en las garantías electorales Aterrizaje directo, pero súper descansada, porque como decía, viene, es muy corta esta legislatura, pero terminamos este año muy movidos, ya no volvemos a tener descanso, creo que todos los que estamos, o los que hacen política, o los que hacemos seguimiento, los que hacen análisis político, esto ya se fue de largo Claro, es que quedan realmente pocas semanas 26 de octubre Más los puentes de mayo, y por eso saludo también con mucho agrado al doctor Eduard Rodríguez, es representante a la Cámara por la ciudad de Bogotá, bienvenido doctor Rodríguez Juan, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes Les quedan muy poquitas semanas, ¿termina el 16 de junio la legislatura, el 20 de junio? Sí, termina ahorita en junio, el 20 de junio, tendremos un mes que la verdad no creo que sea de descanso, sino de mucho trabajo, porque vienen los grandes retos electorales, que son las gobernaciones y alcaldías, consejos y diputados y ediles acá en Bogotá, donde tenemos que trabajar mucho para ganarnos el corazón de esos colombianos Doctor Alejandra, la escuché en unas primeras reacciones frente a la propuesta de eliminar la ley de garantías, como usted lo hace siempre, prendiendo unas alarmas Pues bueno, ahora que usted hacía la presentación que decía, unas ideas de modificar la ley de garantías Cuando uno está cerca de un proceso electoral, estamos a seis meses de un proceso electoral, no hay nada más peligroso que las ideas que tienden a modificar las reglas de juego Lo más importante para poder tener una democracia transparente, donde puedan llegar los competidores en igualdad de condiciones Es que las reglas de juego estén bien comprendidas, sean estables durante ese proceso electoral Y que en lo posible, en lo posible, sean de conocimiento además de la ciudadanía En Colombia es muy difícil porque estamos cambiando la legislación electoral, más o menos cada año tenemos una nueva legislación electoral Pero ya estamos desde el 2005 con la ley de garantías, está interiorizada Y a mí realmente me parece increíble que apenas nos hayamos dado cuenta o el gobierno se haya dado cuenta Que le podía generar algún problema de ejecución hace una semana Y ya las campañas arrancaron, incluso vi en el espectador de este fin de semana Unas muestras de dirigentes políticos que ya empezaron a hacer su publicidad por fuera de los términos Pero que ya están en el fragor de las campañas No, ya empezaron y además el tema de la ley de garantías se presentó de manera equívoca ante la ciudadanía Y hubo una conceptualización también errada por parte del gobierno nacional No estamos hablando solamente de la reelección Pero inclusive si fuera solamente de la contratación cuando se habla de reelección O de las garantías para la reelección, pues estaríamos ensillando el caballo antes de traer la bestia Porque ni siquiera ha pasado todavía la ley de equilibrio de poderes Que es la que elimina la reelección para el presidente Y altos dignatarios no elegidos por voto popular Vea, ya hay temas tan importantes como todo el tema de financiación de las campañas Para presidencia de la república, con o sin reelección Todo el tema de equidad, de acceso equitativo a los medios de comunicación Para aquellos que hacen oposición o se encuentran en organizaciones diferentes A la que tiene el poder en ese momento Temas que tienen que ver con la contratación Que es especialmente el acento que se puso Y finalmente un tema que es súper importante Que es el tema de la participación en política de funcionarios públicos Así que pasársela de largo no es tan fácil Le ha preocupado mucho ese punto también Si hoy se levanta esa restricción Lo que habría también sería una nueva regla de juego Desaforada en un plazo muy corto Y con unos riesgos monumentales para la transparencia del proceso Los procesos electorales en Colombia a veces parecen caballos desbocados Especialmente las elecciones locales Entre más locales es una elección Más difícil es poder tener las riendas Para poder controlar todos los intereses que se están jugando En estas elecciones locales vamos a tener más de 100 mil candidatos Tenemos 1.102 alcaldes, 32 gobernadores Con todos los equipos de secretarios, entidades descentralizadas Imagínense lo que puede pasar Si no hay un control en la participación de los funcionarios públicos Y si no hay un control en la inversión y en la contratación Doctor Rodríguez, usted es también experto en asuntos constitucionales Está en la comisión que se ocupa de los asuntos constitucionales Y escuchaba la preocupación incluso jurídica Frente a la posibilidad de modificar una ley estatutaria En un plazo corto, en el segundo periodo de sesiones En una legislatura ¿Cómo es ese tema desde la perspectiva de la naturaleza de la ley? Bueno, lo primero es que me parece que O el presidente está muy mal asesorado O está cometiendo muchas chambonadas Aquí uno tiene que tener en cuenta Cómo se crea una ley Y no sé si su ministro del interior, que es el llamado a eso Le está diciendo cómo hay que crear una ley En este caso una ley estatutaria Hay que recordar que Este acto legislativo es fruto De... perdón, esta ley de garantías Es fruto de un acto legislativo Que se crea en el 2004 Que permite la reelección presidencial Y de hecho hablábamos fuera de cámaras La importancia de esa ley de garantías Para Colombia Y en comparación con la región Porque las regiones no tienen ese tipo De mecanismos legales Que le permita tener al contradictor Las reglas de juego claras Ese es el maduro desbordado de Venezuela No solamente Venezuela También Correa O el Correa El Correa es un tema muy complejo Que además por eso Quedé sorprendido cuando el presidente Sale muy angustioso A decirle algo a los alcaldes Y cómo no les pudo dar La reelección de alcaldes y gobernadores Entonces ahora Les voy a eliminar La ley de garantías Para que contraten Entonces hay que entender bien Cuál es este mecanismo Y así como lo decía aquí Alejandra, la directora Tiene varios mecanismos No solamente el tema De contratación pública Que lo que básicamente le dice es Oiga señores Ustedes pueden contratar Pero vía licitación O sea, más transparentes los procesos Y lo segundo es Señores funcionarios públicos Ustedes tienen que actuar Bajo unas reglas del juego objetivas Que es lo que recalca La misma legislación En ese orden de ideas Está llamada al fracaso Primero porque antes del 20 de junio No se va a aprobar esa ley Tiene que ser Entre el 16 de marzo Y el 20 de junio O sería después del 20 de julio Pero tiene un control constitucional Control que usualmente Se demora entre 6 y 8 meses Aún con una corte muy diligente Hoy el siguiente cuento Que lo comparto con ustedes Se sabía que había un ambiente duro Para el presidente Entre los alcaldes Porque le achacaban dos incumplimientos El primero La promesa que les había hecho Que les alargaba el periodo Promesa que el ministro Cristo Trató de impulsar Y que quedó en nada Y segundo ¿Por qué dicen que el gobierno Por su demora En la reglamentación De los SOCAT Y de la ley de regalías Les hizo perder un año? Que durante ese año La contratación estuvo paralizada Y que eso motivó Mucha indignación Entre los alcaldes Y que le dijeron Vienen estos incumplimientos ¿Qué va a hacer con nosotros? Presidente Ayúdenos Porque nos quedamos sin ejecutar ¿Usted cree que eso sea así? Yo creo que el presidente Estaba más preocupado De decirle algo bonito A los alcaldes Para volverles a incumplir Es que no solamente El incumplimiento De los OCAPS No solamente El incumplimiento De la reelección No solamente El incumplimiento De alargarles el periodo Sino el incumplimiento Presupuestal A mí cuando Me preguntaron Cómo veía el tema De cuando Juan Manuel Santos Gana la presidencia Mi gran pregunta interior Fue qué tan endeudado Que Juan Manuel Santos Y yo creo que La indignación De mil ciento Dos alcaldes Que vinieran Solo doscientos cincuenta Es sumamente grave Para la institucionalidad Del país Doctor Alejandra Vi hoy Digamos dos actitudes Distintas Por una parte El presidente Del senado José David Ná Me dice Yo no veo la posibilidad De que esa ley salga Pero por otra parte El ministro Cristo Dice yo voy a citar A los partidos Y voy a citar A esta revisión Ustedes hacen parte De un comité De garantías electorales De seguimiento A las condiciones En las que se desarrollan Esas elecciones ¿Han discutido Algo de esto Allá adentro? No, esa fue quizá La primera sorpresa Que nos llevamos La semana pasada Cuando hubo ese pronunciamiento Hace quince días Se realizó La segunda comisión Nacional De seguimiento electoral En esta comisión Llegan absolutamente Todas las autoridades Que están involucradas En garantizar Un proceso electoral Transparente Libre Con igualdad de condiciones Incluyendo las organizaciones Políticas Obviamente se hace Una revisión minuciosa De agenda O sea, ahí están Todos Ministros De censura El pueblo Partidos políticos Está la policía nacional Está el ejército Está procuraduría Contraloría Es decir, está La oficina de seguridad Está la misión De observación electoral Es decir, están todos Los que están involucrados Directamente En el proceso electoral Y eso fue hace Tres días Cuatro días Antes del pronunciamiento Ese tema No se tocó En la comisión No le mencionó El gobierno Que tenía Es que Juan, yo soy segura Que eso no estaba en agenda Además porque la propuesta Es muy improvisada Yo creo que el ministro Cristo Tiene que salir Pues obviamente Como ministro A ver cómo Torea Eso que le soltaron Pero eso no tiene Ningún sentido Es que Ni jurídicamente alcanza Ni políticamente Es conveniente Hacer ese tipo De reformas Y yo creo que ya lo aprendimos En este país Necesita La paciencia Del que tiene La capacidad De tejer De escuchar A la oposición La oposición Hoy no está pintada Así es Hoy es una oposición fuerte Es una oposición Robusta Es una oposición Que tiene voz Y además Desde distintos Y hogares Del espectro político Exactamente Está en los dos lados Del espectro Si ustedes ven El pronunciamiento Del presidente El presidente sale Es como A regañar A su propio ministro Diciéndole No ministro Si se puede cambiar La ley de garantías electorales Y uno queda realmente Pues Pues a veces Los jefes Se levantan Con una silueta Pero uno dice Y yo a veces digo Uy ¿Con qué soñó? Uno dice Que Perdón la expresión Que se está fumando El presidente Juan Manuel Santos Para proponer Aún esta idea Que es un tema Ridículo O sea De Era decirle A los alcaldes Algo que querían oír Pero que además Ya los alcaldes No creo que se dejen Engañar tanto En lenguaje muy colombiano Y pidiendo excusas De antemano Pero es Lo que algunos han dicho El arte De la reculada Será que estamos En esa ruta Ya regresamos Con Alejandra Barrios Directora de la MOE Y Eduard Rodríguez Representante de la Cámara ¡Suscríbete al canal! Se despertó una preocupación en muchos sectores porque, como aquí se ha dicho, se teme que levantar las restricciones con el proceso electoral andando termine en arbitrariedad, termine en corrupción o termine en favorecimientos políticos indebidos. Doctora Alejandra, en ese comité donde están todas las entidades, todos los partidos, ¿cuáles son los riesgos mayores que ustedes están advirtiendo para la transparencia electoral? El principal riesgo para las elecciones que son locales está siempre con el tema de seguimiento de la financiación de las campañas políticas o de los recursos que se pueden poner al servicio de determinadas campañas políticas. Estamos hablando de que son unos intereses locales en donde se define y lamentablemente en Colombia la política es un juego de suma cero. El que gana una alcaldía, el que gana una gobernación, se lleva todo. El que está en la oposición queda sin nada. En ese sentido, tocar la ley de garantías y permitir que, entendiendo esa lógica de no hay la posibilidad de hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas, hacer control de la contratación pública, de las inversiones que se están efectuando, es casi imposible en este país mover la ley de garantías. Pues obviamente sería permitir que se desborde ese canal que por lo menos hoy se ha construido. Hay hoy por lo menos unos mecanismos de vigilancia, hay unas prohibiciones que están claras, hay una procuraduría que tiene clarísimo qué es lo que tiene que vigilar, unos candidatos y una ciudadanía también que sabe que no se puede hacer determinado tipo de contratación y sobre todo que hay algo muy importante. Se evita, a través de la ley de garantías, esa extorsión, entre comillas, que a veces se le hace a los ciudadanos contratistas en último momento, en los que se les entrega un contrato, pero se les está pidiendo que pongan determinado número de votos. O plata. O plata. O que pongan a su servicio determinados bienes que tienen, que son de la familia, por fábricas o por lo que tengan. Y eso es lo que ha permitido en Colombia tener votaciones que son absolutamente extravagantes, son muy difíciles de explicar, como las que normalmente observamos en Córdoba o como las que podemos observar en Sucre. Y si eso se hace con ley de garantías, cálcule lo que puede pasar sin ley de garantías. Es muy importante escuchar a la doctora Alejandra Barrios. La MOE, la Misión de Observación Electoral, está dedicada justamente a esto, a que ese historial siniestro que hay en Colombia de fraudes electorales, de abusos para obtener resultados políticos, no se siga repitiendo. Y esa es la importancia, ahora que reinicia la legislatura, de retomar el debate sobre la propuesta de tocar, afectar o derogar la ley de garantías. Doctor Rodríguez, otro tema que ha despertado mucha inquietud es el asociado con los convenios interadministrativos. Es decir, hoy hay una restricción que impide que, por ejemplo, un gobernador, en vísperas de elecciones, se vaya a un pueblo a firmar un convenio con un alcalde para electrificar una vereda, precisamente para salvaguardar la independencia de los electores. ¿Cómo se ve ese punto y qué piensa usted desde la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso? No, yo lo que definitivamente creo es que, primero, hay que entender por qué pasa esto, porque de pronto se crea en la legislación de ley de garantías la prohibición tácita a los convenios interadministrativos. Y es que tanto el ministro como el gobernador como el alcalde pueden recoger y decir, vamos a poner a tal gobernador y vamos a manejar los recursos en el departamento de Boyacá. Y el departamento de Boyacá, el gobernador va a decirle a 10 alcaldes, les voy a enviar unos recursos de tal manera que ustedes puedan contratar, a su vez esta gente, contrata a otras personas, y crear una maquinaria grotesca electoral a fin de heredar tanto alcaldías como gobernaciones. Eso es lo que realmente le preocupa a uno como ciudadano, que en vísperas de elecciones, ocho días antes, el gobernador se dedique a decir, vamos a ir con determinado candidato, de tal manera que usted alcalde, usted alcalde, usted alcalde, tiene que salirlo a apoyar. Hombre, pero es que usted no me ha ayudado en nada, no importa, yo le doy para pavimentación, yo le doy para electrificación, yo le doy para convenios tan ilógicos como fortalecimiento a la democracia, que es uno de los contras para el fortalecimiento a la democracia, simplemente ir a dictar unas capacitaciones y de esa forma ser vulnerable a la corrupción. Doctora Alejandra, preocupa mucho el río de dinero en efectivo. Se ha propuesto y no ha tenido eco que se controle el efectivo, que se bancaricen las campañas, que se impongan unos topes. ¿Cómo va ese tema y qué se podría hacer en relación con eso? Ahora me voy a poner del lado de los candidatos. Y aquí sí hay una fuerte responsabilidad de los bancos, de las entidades bancarias. Yo sí creo que las entidades bancarias tienen que empezar a apostarle a la democracia colombiana. Hoy la legislación colombiana que dice, se manejan las cuentas de las organizaciones políticas a través de los candidatos, si usted que fue candidato lo sabe, a través de cuentas bancarias. Cuando un candidato que no es conocido, el señor XXYY, o la señora XXYY, va a abrir una cuenta y dice que es para un movimiento significativo, hubo grupo significativo de ciudadanos, o porque quiere ser concejal de planadas, la respuesta es no. A nombre, personal natural con muchísimo gusto, claro que sí. Pero para una campaña no, porque los políticos son considerados por el sistema bancario, no solo en Colombia, en todo el mundo. Elementos peligrosos. De alto riesgo. Y en Colombia, obviamente, cuando venimos de una historia de recursos del narcotráfico, de minería ilegal, de financiación ilegal, pues obviamente los bancos prenden todas sus alarmas. Y esto se ha vuelto realmente un problema para un número importante de candidatos, además no solo de las grandes ciudades, especialmente de manera particular, de municipios pequeños que necesitan abrir sus cuentas, pero encuentran las puertas de los bancos cerrados y sin posibilidad del gobierno de obligar al sector bancario a abrir esas puertas. Es decir, termina la decisión en el sector privado de la democracia. Y tiene toda la razón. Es un tema que debería acometerse en la ley para que no sea potestativo, sino que realmente se preste ese servicio. Doctor Eduardo, unos minutos finales que nos quedan. Quiero preguntarle por el otro proyecto que usted va a tener que discutir y llega a su comisión, que es el de equilibrio de poderes. ¿Va a ser aprobado qué está pasando con ese proyecto y qué futuro le augura a usted? No, pues nosotros aspiramos a que no pase ese orangután del proyecto de acto legislativo de equilibrio de poderes, ahora que le quieren incluso introducir más elementos que no son benéficos para el país. Nosotros hemos tenido una clara postura de por qué la reelección se debe mantener. Lo dijimos en cifras, como en el 2002 teníamos 28 mil homicidios al año, en el 2010 logramos tener 15 mil homicidios al año y cómo dos personas que fueron beneficiadas por la reelección defendían en su momento este elemento, que era precisamente Ingrid Betancur, que dijo que el principal golpe a las FARC fue la reelección, y el propio presidente Juan Manuel Santos, que casualmente hoy cambió de opinión y dijo que ya la reelección era mala una vez él se reeligió. Aquí, si el tema va a ser sobre el debate de reelección, hagámoslo de cara al país, pero no le metan orangutanes que realmente van a ser inoficiosos y lo que van a causarle al país es un gran daño. Doctora Alejandra. Pues ahí sí, diferimos completamente nosotros, sí esperamos. Por lo menos hay un artículo que creemos que sí va a salir, que es el que tiene que ver precisamente con la eliminación de la reelección, no solamente para el presidente de la república, sino también para los altos dignatarios de no elección popular, estamos hablando de fiscal, procuradores, altas cortes, se ha avanzado muchísimo en el tema de tribunal de aforados o comisión de aforados. Estaba muy mal el año pasado, no había acuerdos, y un poco la crisis de la corte constitucional lo que puso de presente es la necesidad de que en este país no haya ningún ciudadano, por más alto que tenga el cargo, que pueda tener privilegios de impunidad. Y los temas, hay unas discusiones de verdad de mucha filigrana que tienen que ver con impacto de la lista cerrada, el tema de paridad de género en la conformación de las listas y la modificación de la conformación del Senado. Pero ahí es muy importante dos aspectos. Un tema que nosotros además aplaudimos y creemos que se debe avanzar y es una gran reforma electoral, donde se incluya, nosotros presentamos un acto legislativo donde se incluía la paridad, donde se incluía los senados regionales, donde se incluía varios elementos, que lo único que nos van a llevar es a tener una estructura y unas elecciones transparentes y no dudosas como las del año pasado. Y yo creo que en eso hay un consenso, en la necesidad de una reforma electoral. Deplorablemente se nos ha acabado el tiempo. Les quiero agradecer que quedan ustedes invitados para muchos temas. Y reforma a la justicia. Hoy el país necesita una reforma estructural, no una reforma de pañitos de agua tibia. Doctor Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Eduard, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Juan, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos aquí, llevándole el pulso a los temas más importantes para nuestro país. La Universidad Sergio Arboleda presentó... Mi interpretation... Salve a los temas más importantes para nuestro país. Gracias por ver el video.